Obedece Era muy bien, era muy bien Como un día el profeta Samuel A Saúl una orden le indicó Pero él no quiso obedecer En un gran río ahí se metió A Jornalza el Señor le ordenó Que ahí le fuera a predicar Pero él no quiso obedecer Y el hermano junto a Pérez lo tragó Obedece 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 Era muy bien, era muy bien Y el mandamiento es el Señor que dejó Obedece Será de bendición Muy feliz Dicho sea tu serás La obediencia es lo mejor Obedece Obedece Te irá muy bien Te irá muy bien Obedece 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 Obedece